Hola a todos y todas y hoy os traigo la segunda parte del bujol del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, como os dije en el anterior vídeo, lo iba a dividir en dos. Esta segunda quincena me han llegado como seis o siete libros, entonces os los voy a ir enseñando. Por parte de Babelio me llevó Paco el de la Columna, Carta Samalia, Paco Oliver, Ediciones Alfar, Tapa Blanda, tiene 372 páginas y bueno, creo que se va a leer bastante rápido, ya que lleva muchas fotos, muchas notas de prensa y demás. Entonces creo que se le era bastante fácil. Por otra parte, un libro que me había llamado bastante la atención es La Ola de Toz Strasser, publicado por Blackie Books, es tapa blanda, cortito, tapa blanda, tapa dura, perdón. Tiene 125 páginas y bueno, es un libro que está basado en la película, que está basado en un experimento real que se hizo, de un profesor que cogió a su clase, a los chicos que les daba clase, intentó crear como una especie de experimento social, a ver qué pasa, a ver qué pasa, si empezaba a poner varias normas y demás y bueno, se le acabo yendo de las manos. Por otra parte, de segunda mano, me hice con Rigor Mortis de Kenny Jordi, de Deep Books, tapa dura, que tiene, a ver que os lo diga, 101 páginas y bueno, son diferentes dibujos gráficos en el que se va haciendo un poco de humor sobre esto. También de segunda mano, un libro que le tenía ganas desde hace tiempo, que es Peyton Place, Pueblo Pequeño e Infierno Grande, de Grace Metallius, la novela que escandalizó América, de Blackie de bolsillo, tapa blanda, tiene 647 páginas y bueno, dice, Pueblo Pequeño e Infierno Grande, cuando Grace Metallius publicó Peyton Place en 1956, no solo revolucionó a todos sus vecinos, sino también a toda la sociedad estadounidense. Mucho antes de Merlo's Place y Twin Peaks, exploró una pequeña localidad el despertar de la sexualidad, el odio racial y de clase, el incesto, el aborto, la corrupción del poder religioso. De repente, millones de lectores se dieron cuenta de que esta novela se puede abrir en cualquier momento, pero solo se puede cerrar cuando la cagas. Así que muy buena pinta. Y luego, bueno, como no puede ser de otra forma que me encanta Stephen King, me hice con su último libro publicado, que es Después de Plaza y Janés, Tapadura, no he visto cómo es cortando todavía, bueno, es muy sencillito. Tiene, a ver, que os lo digo ahora, 245 páginas y bueno, dice, Jane Conklin, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre la insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del departamento de policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino, que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su pedero tal vez es demasiado alto. Y bueno, estos son los últimos libros que me han llegado este mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.